Jugar en un club como ahí es un orgullo. Nos han dado unas facilidades que sin esas facilidades ahora mismo no estaríamos ninguno donde estamos. El trato con la directiva del club es excepcional, es un orgullo estar aquí. Todo lo que le digas, pidas o lo que sea, al segundo lo tengas. No es normal. Lo que me hace que me levante el ánimo es ver como mis compañeros intentan tirar para arriba e intentan luchar. Eso es lo que me hace a mí ser más fuerte. Tenemos un compañerismo que yo no había tenido en ningún clan. En compañerismo es lo mejor que he encontrado. Con uno me río más, otro me río menos, unos son así, otros son asap, pero la verdad que somos una buena familia. Somos una familia y nos llevamos súper bien y las cosas salen mucho mejor por eso. Con dos Rays el equipo no funcionaría, con dos Yurkos el equipo no funcionaría y con dos Kultis el equipo no funcionaría. El rol de AWP me parece importantísimo y lo hace de lujo y eso es igual a hacer rondas. Sobredoan dentro del juego es muy, muy, muy bueno. De hecho, una de las mejores AWPs de España, yo diría. Mik es el más joven, el más inexperimentado. Yo creo que es el que más talento tiene el equipo. Rays es muy tranquilo, todo lo contrario a Yurko. Por ejemplo, Gol, él es una bestia, el bicho. Y casi todo lo que mata lo decapita, o sea, son mochas. Kulti en el juego es un seguro de vida. Y no hay persona más entrañable, más graciosa y más loca que Yurko. O sea, Yurko es sin ánimo de risas. Es una de las personas más importantes aquí para mí. Familia. Es una palabra para definir. Familia. Pues ya vamos con el segundo partido de la tarde. Vamos a tener Giants contra AIE. Y vamos a tener algunos cambios dentro del rúster. En este caso en AIE entra Jakub W por Doam. Y se van a enfrentar a otro de los cocos de la liga, que en este caso es Giants. Sí, bueno, estaban hablando un poco de familia y la familia se ha roto un poco. Sí, ha faltado un jugador que no va a estar. Pero bueno, entra Jakub W, un jugador que también es muy bueno, que lo habíamos visto ya en algunas de las otras ligas, que realmente cumple. Con el equipo de Movistar. Exactamente. ¿Cómo se acopla al conjunto de AIE, que de por sí tiene un talento de época? Bueno, digamos que son las viejas leyendas, ¿no? Ya desde la 1.6. Realmente se enfrentan a dos equipos que se parecen bastante, porque tienen jugadores muy experimentados. Por ejemplo, ahí me has visto AIE, tienen jugadores como Kulti, como Rai, como Yurko. Son gente que lleva muchos años jugando a esto, muchos años en la escena. Y jugadores nuevos, como puede ser Mixo, que es un jugador bastante jovencito. Tema importante de hoy que nos ocupa, que es cómo se va a acoplar Jak W al equipo de AIE. Porque Jakub W no estaba jugando de AWP, en ese equipo estaba jugando Hitbox. Entonces, vamos a ver cómo acoplan los roles. Para Midoam, es un jugador... Kulti, si no voy mal, también sabe jugar. Sí, también juega. De sniper, entonces veremos cómo adaptan los roles. También Mixo, también juega de AWP, así que vamos a ver cómo van a adaptar los roles. Lo bueno que tenía AIE en este mapa es que el medio era muy sólido. Sobre todo, más que control de medio en la zona CT, sino la toma de medio. Controlaban bastante rápido, la verdad, toda la zona de medio del lado terrorista. Y se van a enfrentar contra uno de los cocos de la liga. Sí, que es Giants. En este caso, Giants es un equipo muy, muy, muy fuerte. Sí, la verdad es que... Es que, bueno, tienen al mejor IGL. Tienen al eterno capitán y, bueno, Musambani y Torpe, dos jugadores buenísimos que llevan muchos años en esta escena. También están como indicando el camino a las jóvenes promesas, como puede ser Nao, un jugador buenísimo, polivalente. Bueno, labores de support porque realmente es un frager, es un playmaker, por así decirlo. Y jugadores tan jóvenes como Basili, que se está adaptando a este equipo. Idea, una persona que ha callado muchas bocas. Sí, porque realmente ha jugado, juega muy, muy, muy bien. Aquí estamos viendo jugadas de Nao. Sí, es increíble. Es increíble, es que este chico juega muy, 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 muy bien. Aparte, en este mapa, una cosa muy importante que tiene que ver la gente es que Nao y Musambani juegan muy juntos. Ya sea para atacar la zona de medio, ¿vale? Del lado terrorista o sea para defender esa zona. Son dos jugadores que juegan en parejas completamente. Al igual que vamos a ver bastante a Torpe y a Basili jugando juntos, ya sea porque los dos defienden, por ejemplo, Torpe se suele quedar... Torpe se suele quedar toda la zona de corta y ayudas a medio. Y realmente Basili es, lo que digamos, el strongholder de la bomba de B. Juegan bastante juntos. Y aquí tenemos el roster de AE. Sí. Pues como hemos comentado, veteranos como Yurko, Rai y Kulti, junto con Mixo y Jack W, que bueno, que ha tomado demasiado el sol. Sí, exactamente. Pero bueno, tenemos las posiciones aquí jugadas de AE. Y el tema es que tienen un muy buen nivel. Se han adaptado muy rápido a CSGO porque no tienen tampoco muchas horas de juego. Y se han adaptado muy, muy deprisa a esta nueva versión del juego. Sí, pero es que van a pinchar. Es que son muy buenos ya del anterior. Ahí estamos hablando de que estaba en la élite del 1.6. Estuvo durante un tiempo jugando muy bien. Kulti tres cuartos de lo mismo. Yurko, cada vez que juega, porque va teniendo parones, cada vez que vuelve a jugar lo hace tremendamente bien. Y es que estamos viendo jugadas de Rai, que bueno, es que ya se nota esa fluidez en el juego. Hablando de Rai, el equipo de Giants, aunque seguramente ya lo sepa, en el tema de las Ecos, de AE, tienen que tener mucho cuidado con quién. Con Rai y con Kulti. Son dos bestias con la Deagle. Son auténticamente muy buenos con ese arma, por lo cual tienen que tener muchísimo cuidado. Lo más normal es incluso en rondas Ecos del lado CT, que Rai y Kulti jueguen agresivo para buscar una kill. Hasta se estiran las Deagle. Sí, sí, estiran completamente la defensa buscando una kill. Y es algo que es que les suele salir bastantes veces. Así que cuidado con eso. Sí, sí, esos son puntos que seguro que tienen ya preparados. Y más sabiendo cómo lo preparan, en este caso, por parte de Giants. Tenemos los vetos. Overpass baneado rápidamente por parte de Giants. Cachelo retira AE. Nuke también se lo acaban quitando. Cobblestone fuera por parte de AE. Train por parte de Giants. Inferno no lo quiere jugar AE Gaming. No lo deben de tener tan preparado. Es el último mapa que han metido en Valve. Es el último que ha hecho el rework. Y nos vamos para Mirage. Un mapa muy típico. Es decir, es un mapa ya muy clásico. En España se juega muchísimo. Y es más, hoy lo vamos a ver dos veces. Lo raro era ver dos veces Overpass, que es lo que vamos a acabar. Sí, eso es más raro. Eso es cierto. Lo que es verdad que cada vez se está jugando más en la escena española. Bueno, Mirage. Mirage es un buen mapa de los dos. Aunque es verdad que en el clasificatorio, en el primero, vimos a Giants, a Antigua Euphoria, caer muy rápido contra Nevermind. No sé si fue un 16-2. Pero fue un espejismo porque realmente el equipo de Giants es muy bueno en este mapa. Me gusta. Las cosas se las preparan luego. Sí, claro. Aparte, Giants mola mucho cómo juega porque lo que hace Torpe siempre mete mucha presión por palas. Siempre mete mucha presión. Y hay dos opciones. Una es que Vasily vaya con él a hacer esa presión, puesto que van a hacer a lo mejor un split por medio y el resto. Realmente Nao Musamban y Dea siempre intentan buscar la zona de medio, controlar medio rápido. Podríamos decir que de la escena española es el equipo que más rápido coge medio. No el que más tiempo lo tiene, pero sí el que más rápido lo tiene. Y luego, si no, lo que puede pasar es que siempre Torpe va a hacer presión por palas y Vasily lo va a hacer por apartamentos de B. Juega mucho con el sistema de doble punta. Y lo suelen hacer bastante. La verdad es que Vasily es como un segundo lurker. Torpe en esa labor es increíblemente bueno. Saca mucha información. Gianna Ucris saca mucha información de lo que está pasando en el mapa. Y recordemos que Giants es un equipo muy adaptativo. Tenemos que decir que cuando juegan DCT, realmente es OVAX, un crack. Desde aquí lo digo, un saludo para él. Es el que marca la ronda DCT, por así decirlo. En cuanto a Stratkaller, al principio de la ronda siempre es Musambani quien marca un poquito el estándar de lo que van a hacer. Y los midcalls empiezan a ser un poco más entre Torpe y él. Ahora son en el lado terrorista. Sí, sí, claro. Y luego en las rondas anti-eco, generalmente suele ser Torpe quien marca. Es un poco un consenso de jugadores veteranos un poco... Claro, los dos jugadores, aparte otra cosa, porque tenían como que con Torpe podían hacerlo mejor que como lo tenían con Musambani. Entonces se cambian los roles un poco. Eso es, eso es. Pero porque son dos jugadores que llevan aquí, llevan más que el sol. Sí, lo que es curioso es que hasta que no llegaron al roster de Euphoria, no jugaron juntos. Lo cual era muy extraño, ¿no? Porque lleva los dos jugando muchísimo tiempo. Sí, era extraño que no hubieran coincidido. Claro, era extraño que no hubiesen jugado antes juntos, sí. Y ahí es un equipo que ha mejorado muchísimo en poco tiempo. ¿Por qué? Están en una gaming house, el tiempo lo han multiplicado como en la sala del tiempo de Dragon Ball. Sí, lo iba a decir. Sí, sí. Y la verdad es que ha mejorado muchísimo en muy poco tiempo. Y a este mapa se les da bastante bien. Todo el mundo tiene que recordar que este es el mapa con el que se clasificaron a este campeonato. Era una victoria en el último clasificatorio, el último mapa, la última oportunidad. Jugaron contra The Titans, equipo en el que jugaba Chiqui y eso. Y aquel partido, ¿qué pudimos ver? Unas entradas muy rápidas de Yurko por la zona de medio. Aparte, yo se estuve viendo el casteo. Es que Yurko aparte es de los que cruza humos. Hay que tener mucho cuidado con todo el tema de la zona de ventana de medio, que no se te cuele. La zona de Pasha. Sí, sí, sí. Ahí realmente la pareja que juega junta, que son Nao y Musambani, tienen que tener mucho cuidado de eso. Y cosa muy importante, Squid, para terminar, es cómo se acopla a Jack. Ahora lo veremos. Si va a jugar en la posición en la que jugaba ayer Doha. Y haciendo un poco de stalker, ¿vale? De acechador. Stalker. Exacto, de acechador. Gran juego. Al tener... Gran juego. Mejor película. Pues haciendo un poco de acechador, estuve viendo que jugaron ayer hasta las 4 de la madrugada, porque tenían que adaptar al jugador nuevo. Es decir, porque el cambio ha sido muy repentino y por lo tanto han tenido que adaptar a Jack. A acelerar lo demás todo. Claro. Entonces han estado preparando toda la partida desde hace... Y ojo, Jack O'W con ese kit de desactivación. Y Giants tomando el centro. Como bien comentabas, Vasily ya con la primera, conseguía acabar con Rai. No han podido hacer demasiado. Incluso salían dos jugadores por ventana. Eso lo tienen que tener ya preparado. Ojo con Mick. Le asoma rápidamente. Vasily ya con la doble. Ronda. Ahora mismo la 5 para 3. Van tomando el punto de A. Estren haciendo el split. Están entrando perfectamente. Van a plantar C4. Jack que había acabado ya con torpe. Y van a esperar a que lleguen los compañeros. Nao cubriendo muy bien. Buena posición de Nao, eh. Cuidado. Es que no, no. Obliga que vayan todos por CT. Obliga que vayan todos por CT. Diaz que va mirando por espalda. Yurko que va a ser el que se va a subir en tickets. Está mirando que no hay absolutamente nadie. Obviamente la C4 no ha plantado ya para el otro lado. Vasily ya con otra más de las bajas. Lleva ya. ¿Cuántas van? Pues van 3. Ojo porque si quiere podría ir a por el ace. Musamani que cierra sobre Yurko. 4 para 1. Jack que se queda totalmente solo. Colocae ante Nao. Ronda para Giants. 1-0 en el marcador. Buena ronda de Vasily. Vasily. El que no habla ante ese, ¿no? Lo dicen sus compañeros. Pues mira cómo habla con pistolas. Muchísimo daño para Vasily. Es un jugador que es muy dado a hacer unos flicks súper rápidos. Es un jugador muy bueno. Y mata saltando. Mata saltando. Sí, la verdad. Mira, es que estamos viendo. Muy bueno. Primera baja rápida. Por una glock es muy complicado hacer eso. Muy difícil. Lo bueno es que la glock es muy precisa en spray. Y Vasily. Es que esa baja ha sido tremendamente buena. Y bueno, Jack que lo hizo bien porque consiguió una kill. Se echó para atrás. Pero bueno, Vasily la verdad es que hizo muy bien esa ronda de pipas. Y 1-0 el equipo de Giants. Primera ronda para ellos. Compran 4 UMPs. Un AK-47. No van a llevar tanta utilidad. Pero han apostado por ir con un poco más de fuerza en el caso de Vasily. Y al haber sacado tantas bajas tiene dinero. Compran AK-47. En el caso de que muera, otro jugador tomará su... Y como ya me has comentado antes, perdona que te corte. Tenemos a Vasily y a Torpe haciendo presión. Eso va a ser algo muy habitual en todo el ataque. Por el equipo de Giants. Por cierto. El hecho de que Vasily lleve el AK. Me imagino que no le dejarán solo en ningún momento. Para que no la pueda recuperar el equipo rival. Porque Kulti ya empieza. Lo que hablábamos de la league. Vaya, chicos. Y Vasily que no le ha durado mucho el AK. 47. Torpe con un imus a mano y con el otro. Torpe ya con la doble. Han entrado ya en el punto de A. Y esta ronda que se les pone bastante más. Torpe cubriendo bien corta. En el momento que pierde el AK te tienes que tirar como un lobo. No puedes dejar que la recuperen, que hagan rotación. No, porque llevan que un arcasco como tú y están en ventaja. Exactamente. Es complicadísimo. En el momento que perdió el AK. Oh, qué buena. Jack. Oh, Jack. Está enchufado, ¿eh? Un par de ronditas bastante buenas para él. Y en el momento que perdió el AK a Vasily tiene que entrar como lobos. Obviamente con esas UMP. Ruseas a muerte y ronda para el equipo de Giants y nada. Va a intentar salvar Yurko y Jack. Ese chaleco, ese casco y esa CZ y esa 5-7. Sí. No, perdón. A Diggel. Diggel, Diggel. Cierto. Como estoy mirando tu pantalla. Es que la ha cambiado, la ha cambiado. No, no. Como estoy mirando tu pantalla me la mía. Lo veo lejos. Lo veo lejos. Pues sí, se ha cambiado por Diggel. Y sí, segunda ronda ya para Giants. Que están apretando cada vez más. Con todo lo que pueden. Aunque han perdido un par de armas. Un par de armas es aceptable. Y estamos viendo. ¡Oh! Qué bonito. ¿Qué habíamos dicho de la Diggel de Kulti? ¿De Kulti y de Rai? Es que son muy buenos aimers. Bueno, y la entrada de Tor B conseguía dos bajas rápidas y conseguía cerrar sobre... Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. El tema de las Diggel. Estos dos jugadores. De hecho, ellos mismos nos lo dijeron. Que en rondas secas básicamente intentan buscar esa kill. Esos dos jugadores. Como uno por una punta del mapa. Y bueno, a veces sale, ¿no? A veces sale. Y en su caso, pues salen más veces. Van a intentar la entrada. Rai que ya ha caído a manos de Nao. Musa Manny con otra más de las bajas. Yurko que mata a Death. Y esto en un 3 para 4 aquí. Lo importante ahora mismo para IE es sacar dos armas más. Si consiguen sacar dos armas más. Yo creo que ya pueden estar contentos. Miki está intentando hacer el strafeo. Nao que la acaba matando. Cuidado con Kulti. Y no, no. Es que poco van a poder hacer. Yurko ahora sí tiene una UMP. Pero lo tiene muy complicado. Aparte saben dónde está. Mira cómo están ya todos mirando. Sí, completamente. Ahora mismo esto es un pelotón de fusilamiento. El humo van a ir a por él. Y bueno. Van a ir en manada. Saben que además solo tiene 25 balas. Asoma rápido. Y Vasilic que resuelve. Ronda para Giants. Tercera para ellos. Sí. Difícil la posición. No. Era una ronda bastante factible para el equipo de Giants. A distancias largas obviamente tenían desventaja. Y Nao abrió bien mapa con esas tres kills. Se resistió un poco Mixow. Porque estaba asomando por eléctrico. Que sí que no. Un poco haciendo tiempo para que llegara sus compañeros. Para que llegara Jack. Para ese protector. Tiran el humo de Fnatic y ya se van a colar. El humo de Fnatic. Qué clásico. Squid. El humo de Fnatic. El humo de Fnatic. Es que es un típico. Además es que suprime es muy rápido. Y como habéis comentado cogiendo muy rápido la zona de medio. No, no, no. Y lo que te digo es que aquí suprimes tan rápido la WP. Porque le suprimes desde el conector. Donde está ahora mismo Torpe. ¡Ojo! Primera bajea sobre Jacob W. Y a ver qué acaba haciendo Ray. Ray que consigue matar a uno desde oscuro. Va a intentar buscar a Deaz. Deaz que va a caer. No. Es Deaz que lo acaba matando. Deaz ya con la doble. Bueno, es que este chico va volando. Yurgo que consigue matar a Torpe. Pero ya no van a poder hacer mucho más. Musa y Nao que cierran ronda. 4-0. Y se van aumentando banco. Nao 11k 500. Jugando rápido. Puede comprar al equipo Rivaria. Sí, sí, sí. Jugando rápido. El equipo de Giants. Muy rápido. Esta ronda. Tiraron el humo. Consiguieron toda la zona de medio. Muy rápido. Como bien te comenté antes. Puede ser el equipo que más rápido. Sí, sí. Puede ser el... ¡Oh, Nao! ¡Nav está enchufado! Por favor, ¿cómo ha empezado? Musambani. Musambani con Kulti. Lo va a añadir Jack. Jack que puede con uno de los jugadores. Mata a Nao. Yurgo al final mata a Vasili. Pero bueno, quitando dos armas sin más. Contienes un poco el banco. Joder. Todo muy rápido lo que estamos viendo. Muy deprisa. Cogiendo lo metido súper rápido. El equipo de Giants. Haciendo demasiado banco. Demasiado rápido. Sí. Para la alegría de ahí. Valga la redundancia. Y bueno, el equipo de... Mira, a lo que hablábamos. Es Kulti el que lleva la AWP. Es Kulti. Pero Mixou también la lleva. Y en la ronda anterior también. O sea, en la ronda que compraron armas llevó Mixou AWP. Me imagino que era un poco por sensaciones. Estarán un poco buscando el sitio. Buscando el jugador. Es muy pronto todavía para acoplarse. Exactamente. Pero Nao ha conseguido matar a Nao. Musambani rápido en el riffrake. Una de las cosas que... ¡Ojo! Esa bala que ha conseguido dejar a Musambani. Tenía el pixel cogido. A 50... Ah, no. A 91. La quito. En serio. Torpe que mata a Yurko. 4 para 3. Es que esa posición por detrás. Fijaros, Torpe jugando de lurker. Jugando de coche. Escoba. Es que la ha ido por detrás. Y ahí poco puedes hacer. Como te cacen en medio de la rotación y no mires. Vamos a ver si consigue una kill. Vasily bien posicionado. Muere a manos de Kulti. Pero este se gana un 2 para 1. Ay, perdón. Un 2 para 3. Ahora un 3 para 1. Solo queda Mixou. Y tiene un jugador arriba. Otra abajo. Deaz que cierra sobre él. Deaz con la doble kill. Otra para Musa. Otra para Torpe. Yuta. Otra más para Vasily. 6 a 0. Giants dominando con puño de hierro. Dominando con puño de hierro. Como bien has comentado. Deaz que tenía ese call out. Sabía que estaba en CT muy rápido metiendo esa bala. Consiguiendo la última kill. Y cerrando la ronda para el equipo de Giants. Se van 6 a 0. No tiene banco el equipo de AE Gaming. Y bueno, vamos a tener UMP, famas, M4 silenciadas. Nada de utilidad en 3 jugadores por parte del equipo de AE Gaming. Y van a plantear una agresiva por medio el equipo de AE. Sí. Otra vez, ¿no? Otra vez. Otra vez va a intentar. No, a ver. Realmente lo que quieren es... Bien jugado. A Torpe. Ahí con la primera. Musa Mari consigue matar a Jack. Yurko. Ahora con Musa. Y está a rondar. Les está empezando a salir bastante mejor. Ahora ya están en su prioridad de armamentisca. No, perdón. En su prioridad de jugadores. Mi cola baja sobre Nau. Rápidamente Basile con el refrag. Y lo que decía. Que Giants tienen muy bien preparados los refrags. Bueno, aquí el de Basile. Van a plantar. Va a tirar humo. Para cocina. Y va a cubrir a su compañía. Va a ser si culte. Culte rosea el humo. Y se llevó la bala de Basile. Es que ahí realmente te tiran el humo. Lo tienes complicado para poder salir. A ver lo que consigue. Ideas que cierra sobre Rai. Ronda para Giants. 7-0. Pierde 3 armas ahora sí, Giants. Pero es que tienen un banco. Mira, Musa Mari tiene 16.000. Y no lleva la WP como detalle. Vierto. El eterno capitán con el AWP. Y está jugando muy bien últimamente con ese arma. La verdad es que está siendo un jugador muy sólido. Sí. Basile está jugando muy bien. En el momento que tiene la info dentro del punto. Se está llevando todas las frags. Se está haciendo de playmaker. Por así decirlo. Una vez que Dead consigue una kilo o muere. Da la info. Y es Basile quien abre el punto. Muy bien jugado por su parte. 7-0. Se le complica al equipo de AE Gaming. Mira, yo creo que se ha jugado la agresiva junto con Kulti. Y caía uno de los jugadores. Hacen el refrag deprisa. Y ahí jugando un poco por parejas. Pero bueno. De nuevo lo que hemos comentado. Fíjate esta kill de Basile. Se ha pasado un poco de Basile. Estaba ya esperando. Sí, sí, sí. Lo que comentamos. Por un lado siempre va a estar puseando Basile. Y por la otra punta del mapa Torpe. Supongo que como has comentado. Sí, Torpe está todavía en dispone. Sí, por cierto. Estaba todavía en el... En el momento que consiguen una kill. Deciden dónde ir. El mid-call de los que estamos hablando. Y ya organizan el ataque de Giants. 7-0. Y vamos a ver si Meusow es capaz de llevarse alguna kill. Es que se va a encontrar con muchos. O gobre va a entrar. Tiene un jugador izquierdo, otra derecha. Consigue matar al primero. Consigue matar al segundo. Le van a sabor unos cuantos más. Sale rápidamente Torpe. Consigue la baja. Van entrando ya para el punto de B. Pueden entrar a placer. Pueden entrar a cuchillo. Y a cuchillo me refiero con el cuchillo en la mano. No a cuchillo de rápido. Pero pueden plantar tranquilamente. La verdad es que esas dos kills fueron un poco porque Basili se giró en ese momento. Fue un poco fallo de timing por su parte. Un poco de suerte por parte de Meusow. Y bueno. Bueno, pero también hay que tener esa... Exactamente. Esa garra, ¿no? De intentar tirar... Y han jugado por parte de Rai. Y Torpe tiene un clutch. De 2-4-1. Torpe tiene un clutch y consigue matar al primero. ¿Sabe por dónde viene el siguiente? Rai va a estar tocado. Y cierra Torpe sobre el jugador de ahí. Giants con esa octava ronda. Vuelve a perder muchas armas. Y ahora sí. El capitán con el AWP. Y se estaba quemando. Se está quemando los pies. Estaba 15 de vida. Consiguió meter esa bala en la cabeza del jugador de ahí. Esa bala que hemos visto. Es que Nao tiene mucho aim. Es que en general, el equipo de Giants, tanto Deaz como Basili como Nao, tienen muchísimo aim. Y si siempre tienes a dos jugadores como Usaman y Torpe que te van diciendo qué hacer en todo momento. GG wellplay. Sí. 8-0. Una cosa. Juan Deaz ha llegado a la ciudad. El comando de Juan. Sí. Juanito. A ese one tap. One tap. One tap. One dig. A ver cómo les sale. Porque sí, sí. Están ahora con ese 5 para 5. Se lo imaginan por parte de Giants. Fíjate la ronda. Cómo la juegan mucho más para atrás. Estiran toda la defensa. Les dan margen. Que entren. Que intenten hacerla agresiva. Y por parte de AIE están jugando muy pasivos. Básicamente la gente que haya visto jugar a Giants en este mapa sabe que Torpe vive en palas. Sí. Básicamente Torpe vive en palas. Bueno, ojo. Otro jugador que también ya lo veremos luego. Aunque no, al final Existence jugará en Overpass. Overpass jugará, sí. Pero si jugaran en Mirage o Mirage, tendríamos a Flipping también ahí. Sí. Porque realmente también juegan mucho por la zona de palas. Bueno, cualquier lurker prácticamente de Juan. Oh, de Azk que consigue acabar con Jack. Intentaba un poco, sacar un poco de información en esa zona de A. Y Mick que se ha quemado un poco los pies. Es Mick que se lleva uno. No puede ir a Comusambani. Cuatro para tres. Van tomando el punto de A tranquilamente. Mick desde jungla. El resto de jugadores que van intentando llegar. Nau con la baja sobre Jurko. Kulti que le acaba de hacer el refrag. Lo va a intentar ahora mismo Kulti. Kulti con otra más. No ha sido Mick. Y se fueron un dos para uno. Kulti con el Adigle. Con el Aka. Y le han tirado a Flash. Le han tirado de todo, pobrecito. Vasily que acaba matando ronda para Jens. 9-0. Buenos jugadores con las Adigle, como ya habíamos comentado. Consiguieron tres kills. Consiguieron quitar tres armas. Pero aún así el banco de Jens es muy grande. Muy buena ronda de Torpe en ese dos contra uno. Ahí había quemado. Había quedado a 15 de vida. Consiguió meter esa bala. Y buen clutch para él. A 15 de vida. Bien jugado. A 15 de vida. Es que eso es ya lo más justo. Pero bueno, entre estos jugadores. El estar a 15. El estar tal. Cuando un arma te pega de headshot te mata. Sabemos que el arma va rápido. Para Mick y para Kulti. Esto ya es un poco quizá la desesperada. Sí. La todo o nada. Sí. Uy. Esa balita que le ha impactado a Mick. Lo ha dejado a 80. Esa bala que no acaba de impactar. Y la posición de Nao. Como está abriendo Nao. Nao está abriendo el mapa como si fuera... Nao está abriendo el mapa. Igual que lo hace Death. Death que se ha llevado también a Yurko. Es que son dos jugadores que tienen un aim muy bueno. Y que además tienen buen flick. Lo que les hace que en entradas... Bueno, pues no importa. No importa. Nao que se ha llevado a Ray. Y están entrando a Deguello al punto de A. Va a quedarse Mickey. Bueno, las dos AWPs. Tienen cogido el pixel. Kulti que no impacta. Consigue matar ahora sí a Nao. Dos para cuatro. Y es que este es el momento en el que dices... Y si salvamos. Que ninguno tiene kit de desactivación. Nadie tiene esta... Sí, pero les van a perseguir hasta la muerte. Obviamente. Les van a perseguir hasta Dusk 2. En el caso de que hubiera un portal. Sí, porque se parece bastante. En cuanto a la temática. Es Arenisco. Polvo al polvo. Vamos a ver. El Mixou. Te ha escuchado. Coge esa kill. Y bueno. Ya les están esperando. Realmente. Realmente. Vamos a ver. Vasily. Bueno, ahí se está haciendo la espalda contra espalda. Están haciendo la espalda contra espalda. Y a ver si acaban asomando o no. No está haciendo nada de ruido. Va a intentar asomar rápido. Lo va a intentar ahora mismo. Muy buena, Kuti. ¡Qué torta sobre Vasily! Y ahora Musambani, que no sé si se va a arriesgar. No quiere perder el AWP. La defensa de esas armas hizo bastante daño en el equipo de Giants. En la economía también. Porque algún jugador ya Naos ha quedado bastante bajo. Sí, sí. Pero bueno. Es que Musambani tiene 12.500 y 10.400 de torpe. Entre ellos dos pueden aguantar dos rondas. Tiene la fábrica de moneda y timbre. Sí. Completamente. 12k para él. Más AWP. 10 a 0. Ahora cuando hagan los nuevos billetes de 500 saldrá el logo de Giants. Van a ir rápido al punto de edad. Pues bueno, Kuti que se estaba aguantando mucho. Kuti ya con la doble. Busca la tercera. ¡Vamos, Kuti! Kuti que busca la cuarta. Ya no puede con el cuarto jugador. Dos para dos. Mik desde jungla. Y van a empezar a tomar posiciones. Mik con torpe. Podría ser la primera del equipo de AIE. Va a rotar. Para irse. Para conector. Y en este caso se queda Yurko. Por la zona de CT. Tiene el humo. Y van a intentar denegar un poco al equipo. Yurko le soltó unas pocas balas. Va a tirar la granada. Musa en banea 100. Y es que van a entrar a por él. Musa que ya se lo huele. Pero Yurko que juega un poquito más agresivo. Ronda para AIE. Y qué jugada de Kuti. Increíble. La verdad es que esto luego lo veremos para los... Le ha faltado el AIS. Le ha faltado el AIS. Le ha faltado el AIS. Realmente muy buena defensa por parte de Kuti. Con ese WP. Y bueno. Y ha necesitado de una jugada individual. 1-2. Y es que aquí venía el tercero. Muy buena. Dando tiempo a su equipo. ¿Sabes qué le ha pasado? Lo que ocurre cuando llevas ya tres kills una detrás de la otra. Que quieres más. Que quieres buscar la cuarta. Ha salido muy rápido. Sobre piqueas. El clásico sobre pique. Haces la de Pasha. La de Pasha. Sí. Es que a Pasha le ocurre mucho. Haces el típico sobre piqueo que hace todo el mundo. Sí. Pero... Eso buena kill sobre Nao. Bueno. Cortando esa intención. De ataque por parte del equipo de Giants en el punto de B. Y bueno. Han tenido que recurrir a una jugada individual para poder meter la primera ronda. Ahora mismo tiene que tener cuidado el equipo de IE Gaming por el tema de RST o de economía. Muchísimo cuidado. Pero lo que... ¿Sabes qué es lo que ocurre? ¡Oh! A 16. Vaya torta la dada. Bien. ¿Sabes qué es lo que ocurre cuando pasan estas cosas? Que son revulsivos. Sí, también. Es decir, una ronda de este estilo es de... Oye, ¿qué se puede hacer? Por supuesto. Que no son inmortales. Y eso cambia mucho. Todo el tema de motivación. Que han caído dos de los jugadores. Te vienes un poco más para arriba. Sí. Es algo que siempre he hablado mucho. Por ejemplo, Torpe. Que está ahora mismo jugando este partido. ¿No? El tema motivacional que tiene Counter Strike. El... Exactamente. El que te están metiendo de ronda y un jugador tuyo se hace una play y conseguís ir todos para arriba. Y era algo que necesitaba el equipo de AE Gaming para despertar. Porque se le estaba poniendo demasiado cuesta arriba. Buena kill de Dea. Vaya in que tiene este chaval. Es que es muy bueno. Se va a quemar. Va a saltar rápido. Se lo puede encontrar. Va a tomar rápidamente el punto de B. Va a poder encontrar un jugador a la izquierda. A ver qué acaba haciendo. Mientras tanto va mirando. Culti con la baja sobre Vasily. Musambari que hace ya rápido la baja sobre Yurko. Culti de nuevo. Culti sobre Dea. Solo queda Musambari. Musambari contra tres y va a 16 de vida. Lo tiene complicado. Es difícil. Y 16 segundos. Se torna prácticamente a casi imposible. A 16 de vida. O como diría Barnish Wilson. Quiero pensar que sí. Pues imposible. No está ahí. Y bueno. Y Jack acaba cerrando esta ronda. Bueno, dos cosas importantes de esta ronda. Lo primero, la primera kill que consigue Mixo en esa zona de apartamentos de B. Parando un poco el ataque semi-rápido que iba a plantear el equipo de Giants Gaming. Y de nuevo vemos a Culti muy enchufado como podemos ver. Buah, muy buena kill para él. Y va a conseguir una segunda. ¡Ojo! La segunda baja. Vaya flick. Vamos. Vaya flick y vaya semi-quickscope. ¿No? Ha sido un poco... Semi-quickscope. Sí, sí. Mira la posición de Raik. Ha saltado rápido para la zona de ratas. Y ahí intenta buscar la primera baja. Yurko ya ha matado al primero. Y Culti lo intentaba por medio. Pero es que intentan jugarle la agresiva para que no tome rápido Giants la zona de medio. Buena flash por parte de Torpe. Muy bien, se ha llevado a Rai. Tiene a Culti justo a la derecha. Tiene solo una bala Torpe. Se le va a jugar al one-tap. Se le va a jugar al scrim-tap. Y... Y se queda solo Mick. Bueno, Torpe diciendo... Mis compañeros Nao y Vasily abren punto. ¿Por qué yo no? Y me falta una bala solo. Yo hago un scrim-tap. Bueno, y Mick ahora mismo... Uy. Digo, tiene que salvar esa arma. Pero bueno, Mossambani... Obviamente fue a por él para hacer daño en la economía de IE Gaming. 11 a 2. De nuevo economía muy baja por parte del equipo de IE. Y de nuevo habían... Habían cogido como ese momento debido a dos plays de Culti. Bastante buenas. Pero de nuevo se vuelve a desvanecer. Giants pone la ronda 11 del lado de Terro. Y se les antoja complicado. Es un buen mapa de Giants. Ya lo hemos comentado. Es un mapa... A ver, se les da bien a los dos. Sí. Pero claro, pero es que a nivel de equipo está más consolidado Giants que IE. A ver, no vamos... Ya no como club. Estamos hablando del Rusty. Y todo el tema del cambio de Doam. Y como club de aparte, pues también. El tema del cambio de Doam ha sido muy importante. Sí. Sobre todo... No, te voy a comentar porque sobre todo... Porque Doam es un jugador defensivamente hablando muy sólido. Rocoso, como tú querías decir. Rocoso. De hecho, es un poco lo que destaca a sus compañeros. Que es un WP muy sólido. Sabes que siempre va a dar la bala. No suele fallar la primera bala. No es tanto que él ya no cumpla ese error. Sino que les ha tocado hacerlo tanto a Kulti como a Mixo. Que llevan tiempo preparándose para ser riflers. No para ser snipers. El problema que han tenido que hacer es justamente el día antes de empezar la liga. Tienen que empezar de nuevo a encontrar su sitio. Exacto. Tienen que acelerar de nuevo el tiempo. ¡Oh! Torpe que ha cazado Jack con el carrito de helado. Sí. Ha cazado Jack con el carrito de helado. Now con la baja sobre Yurko. Ya están abriendo muy bien el mapa. Quedan Kulti, Ray y Mick. Y a ver cómo lo hacen. Porque es que claro, ya toman el punto. Aquí hacer el retake es complicado. No, obviamente coge la posibilidad de jungla para todo el tema de rotaciones. Pues ya se antoja casi imposible intentar conseguir alguna kill. Tanto Kulti como Mick con esas jiggle. Kulti ya ha hecho la suya. El porcentaje de que cuando coge la jiggle mata uno. Ya lo ha conseguido Mick y Kulti. Falta un poco ver a Ray. Falta un poco ver a Ray que también es muy bueno con este arco. Exacto, exacto. Pues bueno. Última ronda. Y estamos viendo un Giants muy fuerte. Joder. Ya lo creo. Están entrando muy fuerte. Están entrando con todo. Están entrando con todo. 15-5 para Musambani. Sí, pero bastante repartidas. Está todo el equipo jugando bastante bien. La verdad es que se les ve bastante sintonía. Y Anau se nota que es el que está entrando el primero. Va 11-10. Es normal. Eso de que el entry frapper tiene que ser el que más baja saga. No. Realmente es el que consigue la primera. Normalmente es el que suele comer la segunda bala. Es el que más suele morir. Aparte de las fraps que tú hagas. Es el que más suele morir. Es el que más suele morir. Buena kill de Vasily. De nuevo Dead. Abriendo mapa a los dos jugadores jovencitos del equipo de Giants. Y nada. 4-1. Y Musambani. ¡Ojo! Que le ha dado Jack. Nada. Saca la P2K y dice venga se acabó. Nada. Pues bueno. P2K no. P250. Perdona. P250. Y ronda para Giants. 13-2. Y estamos viendo un Giants muy... Apisonadora. Sí. Ahora a ver qué tal en CT. Con todo el tren ahí. Ojo. Es que no le ha dado tiempo a Yurko. No le ha dado tiempo a la gravedad. Ahí le dan el pie. Y termina con la P250. Matando a Kulti. Sí. Apisonadora Giants. Completamente. Han apretado el acelerador. No lo han bajado. Están jugando muy bien. Han tenido un bache. Han cogido ahí una especie de Baden. En el que Kulti ha aprovechado para hacer dos buenas plays. Y meter dos rondas para su equipo. Pero Giants... ¡Puah! Lo tiene muy de cara todo. Defuse para Dead. ¿Y tú, Herpe? ¿Te has fijado que juega solo en el punto? Sí. Eso es porque le dan tiempo. Porque saben que Torpe es un jugador que tiene mucha supervivencia. Mira cómo todavía no ha muerto. Se ha ido para atrás. Se ha dado mucho tiempo. Ahí acaba ya cayendo. Pero ya están todas las rotaciones tomando posición. Y ojo al loro lo que puede hacer. Muy bien. Con la doble. Quiere buscar a la tercera. Está buscando a Nao. Cae a manos del jugador del equipo de Giants. Van tomando ya el apartamento. Dead que mata a Jack. Tres para dos. Y bueno, vaya dos los que han quedado. Los dos playmakers. Al loro que es lo que pueden conseguir. Ray, el más listo de la clase. Quiere buscar otra más de las bajas. Dead que lo acaba matando. Kulti. Que se lleva a Nao. Y esto se queda en un dos para uno. Tiene que hacerse el clutch. Kulti que está metido dentro de punto. Y tenemos a Yurko por otro lado. Nada. Está muy complicado. Cierra sobre él. Ronda para Aie. Y consigue la de Pipas. Que era obligatorio. Era obligatorio. Sí, cosa destacar. Muy bien, como has comentado. Todo el tema defensivo de Torpe. Como es una persona que tiene bastante survival en esas jugadas. Y sobre todo la posición que ha cogido Mixou. Cortando completamente todas las rotaciones que venían por parte del equipo de Giants. Y tan cerca la Glove se destroza completamente. Buena jugada por parte de Mixou. Mira, aquí estamos viendo un poco la jugada también de Nao. Que conseguía matar a los dos jugadores. Yo creo que se llevaba a otro más. Y bueno, sin más. Está jugando agresivos. Yurko con dos AKs, tres UMPs. Se están tomando mucho el meta europeo. Padre mía, Torpe, la que le acaba de meter a Jack. Pues sí. Ha conseguido la bala. Tenía su nombre grabado en la vaina de... Ahora me vas a... Voy a quedar... ¿Qué calibre llevaba la Diggel? Lleva 7.62 como la... No lo recuerdo. Ahora no lo recuerdo si lleva también 7.62 como la AK-47. Bueno, pues vamos con este 4 para 3. Teóricamente a priori... Bueno, teóricamente no. Con ventaja para ahí, ¿eh? Tengo Mixow en la misma posición, cortando rotaciones. El equipo de Janss. Tienen ya preparado donde se tienen que asignar los jugadores. Completamente. Mixow tiene... Se me hace una barbaridad. Mixow ha dicho... Este apartamento de B, esta sala es mía, ¿no? Sí, sí. He alquilado la habitación para mí. Y 4 kills que ya ha conseguido ya en esa zona. Ha apagado ya el alquiler, ¿eh? Ha apagado el alquiler. Con lo que te da el aglock por cada kill, ya lo creo. Sí. Tenemos aquí el one shot. ¡Vamos en el aire! Y voló. Y voló. Y voló. Un rollo Matrix ha sido eso. Sí, sí, sí. Ha sido muy agente. Muy neo. Ronda eco por parte del equipo de Janss. Y bueno, Janss aprovechando el punch de esa ronda de pistolas que te da para intentar meter las dos siguientes. Y seguir vivo en este partido. ¡Uy! La posición de Nau. Nauke va a volar en pedazos. Nauke le va a caer la granada. Lo ha dejado a 18. Eso ha dolido mucho. Pues bueno, van tomando la posición de medio. Quieren quitar el AK-47 como buenamente podería. Yo creo que va a tener el jaleo ahí. No, no. Es que eran zombies de World Kingdom. Ahora mismo enterando todos. Y van todos a paler. Es otro. Kulti que se lleva de haz. Y sí. 4 para 3. Ventaja para el equipo terrorista. Pero tienen ya el AK-47. Y me imagino que ahora mismo Torpe está diciendo. Venga, hasta luego. Que yo ya en la siguiente ronda nos veo. Una posición de Kulti ahí. Para que no se puedan colar por ventana. Y nada. Parando un poco la rotación del equipo de Janss. La verdad es que está bastante bajo de vida. Fíjate. Están todos todos bastante tocados. Y Torpe quizás no se debería mostrar. Intentar guardar esa Kano. ¡Uy! Ese casco que le acaban de soltar a Kulti. Se queda 9 de vida. Y va a llegarle Vasily por el otro lado. Le sale por la espalda. Se están tocando casi. Está en el humo. No lo ha visto. Huele. Trataba de cruzar. Kulti que no lo ha visto. Vasily tampoco. Si lo acaba de mullar. Acuchillada. Y Rai que se lleva now. Ha sonado las monedas. Más dinero. Sí, sí. Ha sonado el clink-clink. El clink-in del Sonic. Exactamente. Ha conseguido 18.000 anillas. Ronda para AE. Y extra de dinero para Vasily. Que bueno. Compra la WP normal. Y era bastante importante en esta ronda que Torpe consiguiera guardar la K. Cosa que ha conseguido para conseguir un poco más de banco. Todos sabéis que el lado CT, para que no lo sepa, es siempre mucho más caro. Sí. Que el lado terrorista. Bueno, mira Vasily que por tener un poco de utilidad ya no puede llevar el casco. Exactamente. Todo y que ha conseguido mullar a un jugador. Mullar. El lenguaje también muy... Apuñalar. Apuñalar. Y cualito que se le viene ruseada a Nao. Ese... Uy. Lo habían dejado muy tocado. Al final lo han acabado matando. Una estrategia muy, muy, muy rápida. Y Torpe que se va posicionando por cocina. Está mirando a ver si alguien presiona por puerta. Y no, no. Calmado. Los cuatro jugadores por cocina. Eso no suele ser un buen... Un buen augurio. Pues no. No suele ser un buen augurio porque cuatro granadas... Bueno, cuatro granadas. Jugando bastante tranquilos. Un par de humos puede hacer... Un par de fuegos, perdón, puede hacer mucho daño. Y nada. Y el equipo de AEGames esperando un poco de... El retake o que se muestre el jugador de... 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 Giants. Pero es que parece que no van a sumar. Se quema, se quema, se quema. Torpe consigue la baja. Vasily con la kill sobre Jack. Ahora mismo en un 3 para 2. El Rey que está desde la posición. Se ha conseguido llevar a uno de los jugadores. Quiere buscar al segundo. Yurko baja a Musambani. Se queda Díaz solo contra dos. Y es hace cuatro que va a estallar pase lo que pase. Consigue quitar el arma Yurko. Me da por la siguiente. Y eso que puede hacer mucho daño a la economía de AEG. Ronda para el equipo terrorista. Eso sí, 6 a 13. ¿Podríamos ver el comeback? Es que de nuevo se puede dar lo de que... Los equipos españoles atacan mucho mejor que defienden. Y bueno, al menos en el equipo de AE. Con estas seis rondas ya lo ha demostrado. Así te lo digo. Porque ha metido ya más rondas del lado terror que del lado CT. Y bueno, Díaz la verdad es que ha hecho muchísimo daño. Ahora saca la receta y termina con la vida de Rai. Haciendo muchísimo daño. Consiguiendo tres kills. Haciendo un poco de daño a la economía de AEG. Go, Mick. A 47. Le acaba de poner la granada en el gaznate. La ha dado. Es decir, para quitarle 47 le ha dado. Podemos ver cosas que están pasando. Y es que la defensa de Jayan la está planteando distinta. Jayan solía defender el punto de B. No lo solía defender Nao. Por supuesto que Nao defendía más desde eléctrico el punto de A. Apoyando medio a Musamani. Jugando cerca de él. Y la verdad es que... Que bueno, el apoyo sobre Mick. Más que nada porque estaba vendidísimo. O sea, forse lo había dejado... Y era Basili el jugador encargado de defender B. Así que han cambiado posiciones en el equipo de Jayan. Seguramente estén aquí probando cosas. Puesto que en defensa tanto Nao como Musamani defendían bastante juntos en pareja la zona de medio. Y ahora estamos viendo a Nao defender la zona de apartamento de B. Y esto es algo que están probando porque ya te digo que antes no jugaban así. Pues bueno, 4... AK-47 con el AWP. Están empezando a entrar ya en el punto. Ray haciendo un poco de lurker. Y otra vez a B. Tienen una fijación con B por parte de ahí. Es que no es ni medio normal. Están entrando perfectamente. Tres jugadores muy tocados. Tienen bien el execute. Jurko consigue matar a Torpe. Musamani con la baja sobre Jack. Acaban de tirar el molotov. Lo obligan a moverse un poquito. ¿Cómo se nota que el movimiento del... Kulti está a 14. Jurko a 2. Y Mick a 42. Ojito con eso. Ojo Musa con el no-scope sobre Jurko. Quiero buscar otra más. Ha fallado la bala. Lo tiene a 14. Realmente con la USB podéis decirle mucho. Bueno, menos daño pero habría sido más crítico. Y Kulti que no va a asomar. Pero ya está preparado Basili. Va a salir saltando. Va a intentar ir a buscar a Mick. Mick ya está totalmente rodeado. Musamani que cierra sobre él. Van a poder desactivar ese C4. Ronda para el equipo de Giants. Y va a ser el 14-6. Este momento es crítico. Buen aguante por parte de Musamani. No dejándose mostrar. La verdad es que Jurko quizás pulseó demasiado. No nos encontramos a Musamani y bueno. Bueno, pero también se motivó porque vio que mataba a varios jugadores. Sí, pero ahí deberías defender un poco el plante. Y más cuando dos de tus jugadores, tres, estáis muy bajos de vida. Coger posiciones mucho más defensivas. Coger el pixel en forest a apartamento. Que uno se ponga en la esquina para defender cocina. Y uno que defienda desde punto. El típico crossfire planteado para defender la bomba de B. Cosa que no ha hecho el equipo de AI Gaming. Ha... Oversteando, ¿no? Ha hecho un poco de oversteam. Y bueno, ha propiciado que el equipo de... De Giants meta la ronda 14. Ese commit, ¿no? Se han comiteado demasiado. Sí. Se han comiteado demasiado y no les ha salido bien. Y bueno, 4 para 4. Rai. Que ya se ha quedado 67 de vida. Van a ir con AK-47 por culta y va con la digger. Me parece más peligroso todavía. Y por parte de... De Giants que ha caído Deaz. Ha conseguido una de las bajas. Y bueno, ahí ese juego por pareja. Rai que ha conseguido ese refrag rápido, ¿no? Sí. Eso es importante. Eso es importante en el juego. También lo tienen muy estudiado, muy preparado. Aunque desde el lado antiterrorista les faltaba quizá un poco más de coordinación. También en el lado CT es donde más se notará el que te falle un jugador, ¿no? Porque en el lado terrorista con 4 sigues teniendo el bloque. Para las estrategias sigue siendo el mismo. Sí. Luego tener un poco de coordinación en cuanto a fuego cruzado para que no te hagan el retake de la bomba. Y como puedes decir, siempre que tienes un jugador nuevo es mucho más fácil jugar el lado terror que el lado CT. Que necesita mucho más de sincronización. Exacto. Lo que podemos ver en el lado de Giants es que han cambiado cosas en la defensa. Definitivamente tanto Basili como Nao han intercambiado posiciones. Es uno quien está haciendo de strong holder de la bomba de B, que antiguamente lo hacía Basili. Y es un poco Basili el que está ayudando a la cobertura de medio. Y el punto de edad es de la zona de conector y jungla, ¿no? Y ojo, Musabani y Basili se han llevado ya a dos de los jugadores. Va a quedarse solo Kulti con la Deagle. Y vale que es peligroso, pero tanto... Se le ha dado la bala, lo ha dejado a 55, pero no ha conseguido cerrar sobre él. La ronda para Giants. Si ponen el 15 de 6, esto va sonando ya campana del último asalto. También lo que no estoy viendo un poco y estoy echando un poco de falta por parte del equipo de AE Gaming es que antiguamente Rai solía pusear bastante. Hacía bastante bien la labor del Urker, consiguiendo bastantes kills. Vamos a ver si ahora con esa Deagle consigue hacerlo. Y Yurko y Mixo jugaban bastante por parejas. Yurko es un jugador muy agresivo y siempre está un poco soportado por Mixo. La verdad es que Yurko estamos a gustos más. Yurko es el eterno pusheador de humos. Eterna culebra, ¿no? Consigue pushear ratas, underground, ventana... Nunca sabes por dónde va a salir. Exactamente, es un jugador muy peligroso. Exactamente, ¿no? Y es un poco lo que estamos echando en falta por parte del equipo de AE Gaming. Yo como Basili tiene muy buena posición, consigue matar a dos de los jugadores. Musabani acaba cerrando sobre Mick. Quiero otra más, Musabani. Musabani con la segunda. Quiere buscar a tercera. Y la consigue de hacer ronda para Giants. Y pone el 16 a 6. Pues bueno, esto que se la acaba llevando Giants ha cerrado con esa ronda número 16 para el conjunto de los gigantes. Y bueno, se le ha complicado un poco la cosa a AE. No esperábamos que lo tuvieran tan... A ver, sí que esperábamos a Giants un poco por encima. AIE, aparte venía ya de pasar por el último clasificatorio, no por el... Giants, si no voy mal, fue por el segundo. Giants fue por el segundo. Consiguió la tercera plaza. La tercera plaza, exactamente. En cambio, AE pasó por el último, lo que quiere decir que... Sí, fue el equipo que más mapas jugó de toda esta competición. Exacto. El que más mérito tuvo que estuviese aquí. Hemos echado en falta por parte de AE muchas cosas. Sobre todo la solidez de Dohan con ese AWP. Por lo cual, simplemente el equipo de AE Gaming que necesita tiempo. Necesita tiempo a reestructurar un poco las posiciones. Echa un poco en falta en cuanto al lado terror. Ese juego de parejas de Mixo y Yurko. También ese lurkeo de Rai por palas. No he intentado conseguir esas kills. Y en cuanto a Giants, lo único que me ha sorprendido es, como ya he comentado, el tema de la defensa. Basile ha dejado de ser el strongholder de la bomba de B. Se ha cambiado la posición con Nao. Y Basile está apoyando más un poco a la defensa de medio, desde eléctrico, conector y todo esto. Seguramente también aprovechen esto para estar cambiando cosas. Jugando de pareja con Daz para holdear el punto de A. Y la verdad es que... El lado terror de Giants... Apisonadora completamente. Apisonadora. Que no ha podido parar un equipo con una nueva incorporación. Y ahí es que tiene que trabajar más, nada más. Exactamente. Pero bueno, eso lo seguimos viendo en un momento. ¡Suscríbete al canal! 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 Es decir, con buen nivel, pero poco a poco íbamos viendo mejor teamplay, mejor sinergia... Mejor todo. Mejor todo, exacto. Y ahora, pues bueno, con el cambio no han podido demostrar ese nivel, que viene como equipo ya consolidado, viene con un equipo fuerte, se nota. Se nota porque se les veía jugar con un equipo fuerte, se nota porque se les veía jugar con el equipo de Giants que sacaba ese refrag rápido, esa muerte para hacer el uno contra uno, una muerte para cada bando. Lo está haciendo muy bien, lo ha hecho muy buena, lo ha hecho muy buena, lo ha hecho muy buena, hemos visto la de Kulti con el AWP en la zona de A, que buscaba ya la cuarta, de una forma quizá un poco demasiado agresiva. Ahí tenemos rondas. Y sí, tenemos aquí... Es el de Torpe. Torpe en Palacio, es que vive en Palacio. Vive en Palacio, como has comentado, muy buena jugada por su parte. Ahí, nada, cortando los apoyos por parte de Yuko, que iba a entrar por corta. Y bueno, como bien has comentado, tenemos que darle tiempo al equipo de IE Gaming. Giants es una máquina mucho mejor engrasada, tienen a tres bestias muy jóvenes, como son Nao, Basil y Dead, que uno te abre mapa y Nao te va haciendo los refrags, el play, lo que es la jugada en sí. Y Nao también ha ido abriendo. Y Nao también, y Nao también. Incluso Torpe ha habido un par de jugadas que se han animado a abrir por la zona de Conector y medio, y obviamente se veía un equipo mucho más enchufado. En cuanto a IE, pues bueno, pues hemos echado un poco en falta o algo de solidez defensiva, que te aporta un AWP tan sólido como era Doam. En Terro les hemos visto muy bien. Sí, porque realmente son jugadores muy eléctricos, sobre todo Yurko. Yurko y Mick, esa pareja que yo te comentaba, que realmente lo juegan bastante bien, son jugadores bastante eléctricos. Intentan pusear, a veces demasiado, pero pusean muy bien. Cuando le sale bien, realmente te limpian el mapa, te limpian el punto enseguida. Sí, sí, sí. Cortándote todas las rotaciones, como es muy habitual en Yurko, cuando se cuela por la zona de ventana, y todo esto. Y ves un poco lo que hemos echado en falta. Esta es la primera ronda de la partida en la que Vasily se ha hecho 3K. Sí, la primera ronda de pistolas, que ahí entraba Vasily a degüello, y es que se llevaba a todo el mundo prácticamente. A 3K se ha hecho. Sí, sí, estamos, bueno, una ronda muy bonita. Una ronda muy bonita, porque Vasily lo primero. Hasta enchufa a Vasily. Junto con Musambani, yo creo, los mejores jugadores, por parte del equipo de Giants. Sí, les hemos visto muy bien, y Musambani cuando ha cazado la WPL, hemos visto unas jugadas muy interesantes. Aunque la gran mayoría del partido no la ha llevado, porque iba con... No, realmente, la primera ronda que ha cogido a WPL, madre mía. La jugada de torpe. Eso en el aire, sí, sí. Esa torta ha sido... Si ya es complicado darle, cuando está en el suelo, pues si le das cayendo, pues todavía más complicado, ¿no? Sí. Pues ya sabemos el tema del hitbox, no vamos a volver a ello. No, 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 vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo, porque el hitbox está muy bien. Ha sido muy Matrix, sí. Está muy bien, sí. Ha sido muy wanted, la película wanted, que las balas iban dando... Giraban. Giraban, pues aquí tres cuartos, sí, sí. Ahí Urko, sí. Aparte, como aguanta muy bien el bisel para dejar a su compañero llegar... Y ahí Vasily, que localiza al jugador que está en forest y luego el que está en apartamento, y bueno, consiguen la última ronda. Y bueno, y el equipo de Giants, la verdad es que se le ponía muy de cara solamente con el lado de Terro. Sí, después de doce rondas, vas al lado antiterrorista, vale que en España, volvemos a lo de siempre, el lado terrorista... Atacar, atacan bien, atacar, atacan bien, ya lo hemos visto. Sí. Completamente. No, ya fuera un poco de coña y estamos más serios. Básicamente, ahí hemos echado en falta ese lurkeo de Rai, hemos echado en falta la pareja de Mixo y Jurko, que son muy fuertes agresivamente hablando. Sí, pero para eso obviamente tienes que tener que, por el hecho de que Mixo tenga que estar llevando la WP un rato, Kulti también, rompe esas sinergias porque no pueden cumplir el rol que normalmente estén cumpliendo. Exactamente, porque se están como un poco adaptando. Realmente las dos rondas que ha sacado DCT a EA Gaming son un poco a jugadas personales, ¿no? Sí, la de Kulti primero... Realmente han sido dos jugadas de Kulti, por así decirlo. Sí que es verdad que Mixo se sitúo bien en una de ellas, pero bueno. Bueno, ha sido una victoria cómoda por parte del equipo de Giants, equipo obviamente más rodado. Ahí es un equipo que es una pena que haya tenido este cambio de última hora porque es un equipo que venía jugando mucho mejor. Sí, cada partido se les veía una mejoría y se notaba una barbaridad. Y tú lo debes conocer muy bien porque les casteabas casi todos los fines de semana, ¿no? Porque solían ganar muchas veces la... Es más, hace un par de días estuve jugando con ellos. Que ya es el... No, pero ya no jugando, sino... No, no. Que también entra mucho a B, ¿eh? Porque es que además jugué con ellos Mirage. Sí. Y era como, ¿para dónde vamos? No, no, no. Tú ven con nosotros a B. A B, ¿no? Y abrían la lata. Sí, sí, sí. Era tremendo. Es tremendo. Juegan muy bien en ese sentido. Me ha extrañado que le hicieran tanto lo de B porque me ha recordado cuando me los imaginaba en el Team Speed. Realmente era un poco, bueno... Yo ahí me dejaba llevar, ¿eh? De admitir que yo no cumplía como ellos, pero sí. Sí. Y muchas buenas jugadas por parte del equipo de Giants. También hemos tenido algunas jugadas por parte de ahí, ¿eh? Aquí vemos la jugada de Kulti. Sí. Porque esa bala con el AWP. Esa bala es muy complicada. Sí. Es que esa bala con el AWP es muy buena. Es demasiado buena. Esa ha un movimiento muy rápido, ¿no? Sí. Ahí realmente se te va el ratón de la fobrilla. Dependiendo de la que tengas. Sí. Si tienes la mía, sí. Sí, ¿no? Es un poco más pequeña que una GSR o una QCK+. O sea, es algo más. Pero vamos, ya quitando eso, buen flick por parte del señor Kulti con esta AWP. Sí. Y bueno, no sabemos realmente quién se va a quedar el rol de AWP en este equipo. Ahora estarán por momento. Sí. Se la estarán jugando un poco entre ellos. Estarán probando, Mixo. Hemos visto con ella. Hemos visto a Kulti muy bien con ella. Sí. Así que vamos a ver al final... Mejor incluso a Kulti. Bueno, pues vamos a ver al final quién es el que se queda ese arma, pero eso ya será mañana, cuando lo veremos. Exactamente. Eso lo vemos en unos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!